Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Caterina Coronado, para los que no me conocen. Oigan, resulta que compré un molde y cuando me llegó a la casa, me llegó esto. No tengo ni idea si esto es un molde para chocolate o para hacer tortas, no tengo ni idea. El caso es que yo lo probé y sí, sirve para tortas. Está bien, sirve para tortas, está bien. Bueno, yo me voy a dedicar en este video a probar esto. No, pues no me voy a dedicar en este video porque yo no me dediqué como tal en ese video para hacer, para usar esto, para... Pero sí lo voy a usar para probar de qué se trata. A ver de qué se... A ver si me sirve para la torta que voy a hacer. Que voy a hacer torta de vainilla y ya también les voy a mostrar la torta de vainilla. Entonces, bueno, nada, yo los dejo viendo el video y viéndome probar este cosita. Y ya, sigan con el video. ¡Hola! Vean mi lista de cositas que necesito, pero... Necesitamos harina, obviamente, creo que sí. Azúcar. Maicena o cornstarch. Cinco huevitos. Obviamente. Mantequilla. No margarina, sino mantequilla sin sal o pues con sal, como quieran. Esencia de vainilla. Sal. Leche. Y vinagre. Necesitamos ese vinagre. Tenemos que echarle una tapadita a la leche y tenemos que revolver. Eso debería cortarse, pero si no se corta, yo no tengo ni idea, pero eso que sale mejor la torta, que eso sabe muy rico, que no se cae. Pero, pues, a mí no se me cortó. Si a ustedes se les corta, excelente. Echamos la mantequilla. Esa mantequilla es una mantequilla rebelde. Tiene que ser blandita, tiene que ser en cremita. La mantequilla. La mantequilla no fue en cremita, fue en un taco. Pero digo... Sí. La azúcar y luego batimos. Ven, por eso les digo que es en cremita, porque tiene que ser en cremita. O sea, miren ese desorden que yo tengo. Pues, estaba jugando con mi sobrina y eso es muy divertido, pero yo tenía un reglero. Estaba más preocupada, yo no sabía qué hacer, pero... Por eso la mantequilla en cremita, en cremita, les funciona mejor. ¡Vamos! Yo derretí mantequilla, eso me parecía mejor, derretir mantequilla y echársela para que eso pudiera batir y unirse, porque necesitaba eso unido. Entonces derretí y ya la eché y empecé a batir y eso me funcionó súper bueno. O sea, voy a derretir la mantequilla ahora todo, todo el tiempo. Después tenemos que echarle los huevos. Vamos a... Uno por uno, no los vayan a echar todos y batir, no. Echen uno por uno, lo mezclan y ya. Eso no sé para qué funciona, pero a mí me dijeron que eso funcionaba muy bien. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora tenemos que echar la harina. La harina se echan tres partes. Se echa una primera, dos, segunda, tres, tercera. Pero se echa por partes. Yo la tamizo todo el tiempo, pero si ustedes no quieren tamizarla, pues no la tamicen, no importa. Pero yo sí la tamizo. Entonces ya ahí la eché, mi sobrina me ayudó. La echamos y luego batimos todo eso, que eso no quede en nada, que eso sea toda una mezcla y todo. Pero sí, así es. Luego tenemos que echarle la leche. Y la leche se echa en dos partes. Yo no la grabé en las dos partes así como tan detenidamente, pero echan primero una parte y luego baten y luego echan la otra mitad. Ay, sí, la grabé ahí salió, pero sí, así. Primero una, luego la segunda y ya. Luego le echan cornstarch y la vainilla y lo baten y ya, eso quedó perfecto. Aquí yo no sabía si tenía que echarle aceite a ese molde. Yo no tenía ni idea si se me iba a pegar, si se me iba a quemar, no tenía ni idea. Entonces yo dije, bueno, voy a echarle ese aceite, pues por si las moscas, por si acaso, pues. Y le puse aceite de oliva, que es el único aceite que tengo en la cocina. Y luego eché la mezcla al molde y eso quedó divino. Díganme si eso no quedó divino, eso quedó espectacular, así. Yo quería quitarle las burbujas que tenía por dentro, pero pues yo no sé si eso funciona así. Yo no tengo ni idea, pero así, así lo hice. Luego lo metí al horno a 325 por 40 minutos. Y así me quedó la torta, me quedó doradita, me quedó... Sí se me abrió por encima, se partió, yo no sé por qué, pero eso quedó delicioso, eso quedó bello, eso quedó... Pues no tan... o sea, bello, bello, así como que uno diga, uy, eso quedó espectacular. Caterina, ¿tú hiciste eso tan espectacular? Pues no así, pero sí me quedó muy bonito para hacer mi primera torta. Eso me quedó espectacular. Ahí casi se me cae la torta, un poquito. Y pues ya me di cuenta que eso tiene forma de corazón, pero pues no parece un corazón así como tal, como... Como que es un corazón, no, pues el molde sí es un corazón, pero pues la torta en sí, no. No es un corazón, pero sí es un corazón como con mariposas y como, pues sí. Y esta cosa blanca, esto pues es muy bueno para acumular, para hacer reguero, para atrapar el pelo del perro. Eso es muy bueno, es bueno y salen tortas, pero pues no sé. Yo no sabía cómo cortar esa torta, yo no tenía ni idea hacia la mitad, horizontal, a mitad, vertical. Yo no tenía ni idea por dónde cortar esa torta. Decidí cortarla a la mitad, yo juré que la había cortado a la mitad, pero pues no la corté a la mitad. Eso como sale en el video, pero pues está bien. Y eso me quedó así y eso fue todo lo que yo tenía que mostrarles. Espero que les haya gustado un montón y les mando un besito.